La verdad que es un nuevo triunfo, así que bueno, muy contento y disfrutando de la victoria. ¿La pelea del fin de semana en Esportivo América? ¿Qué podés contar? Bueno, fue una pelea como lo esperaba. Tenía pensado ganar antes de los cuatro rounds. Y entre el primero y segundo round era la idea mía de ganar por knockout. Así que bueno, así se me dio y bueno, más contento todavía. ¿Te genera ansiedad eso de decir, bueno, tenía pensado ganar en el primero o en el segundo round por knockout? No, no ansiedad, sino que uno se va preparando y planificando una pelea como para que se den de esa característica. Así que, no, no, ninguna ansiedad. Y también mucha confianza en vos por lo que decís. Sí, yo estaba confiado y bien preparado y me preparé y me entreno para eso. Así que se dieron las cosas como lo preparé. ¿Conocías a tu rival? Vi una pelea que tiene por internet, tenía una pelea y esa es la única pelea que vi. Sí, el único conocimiento que tenía era eso, así que la vi. Y bueno, de ahí más o menos me armé la estrategia que planteé. ¿Cómo fue el desarrollo de la pelea? Bueno, la pelea, durante el primer minuto de la pelea estuvimos estudiando bastante. Estuvimos tomando bastante distancia, esperamos los dos. Yo quería arrancar un poquito más tranquilo, pero bueno, él arrancó con un recto de izquierda, me aprobó con un 1-2, digamos. Y sentí que pegaba firme, que tenía la mano pesada, entonces no lo quise dejar trabajar ni dejarlo hacer, ¿viste? Entonces, bueno, tuve que tomar la iniciativa y empecé a trabajar yo por las dudas, ¿viste? De recibir algún golpe. Bueno, y empecé a checar la distancia, a meter un poquito de presión. Y él sintió la mano, se fue contra las cuerdas y ahí empecé a trabajar, ya tomé la distancia. Pude agarrar el ritmo de la pelea, me solté y ya trabajé todo tranquilo, digamos. Me salieron las cosas bien. ¿Ya venían buenos antecedentes aparte? Sí, él tenía dos peleas, una ganaba por knockout y una por puntos. Casi igual que yo, que tenía tres, una más. Así que bueno, veníamos con, éramos los dos invictos. Así que bien. ¿Qué sentís que está pasando este crecimiento tuyo como profesional? Y la verdad que es lo que me siento bien y tranquilo, porque es lo que yo me, es como te repito, me estoy preparando, yo me estoy imaginando lo que voy a hacer la próxima pelea y la otra y la otra y entonces vengo cumpliendo lo que ya tengo planeado. Así que vengo contento, contento y bien, seguir trabajando firme, que me faltan varias peleas todavía para completar el año y el objetivo. Todavía la idea a mí es hacer ocho o diez peleas en el año. Así que bueno, todavía me falta, tengo que meterle para poder cumplirlo a fin de año. La próxima en tu ciudad natal, en Rufino. Sí, el 12 de septiembre voy a estar en Rufino. Así que bueno, una pelea muy importante para mí porque van a estar todos mis amigos, familia, mucha gente, van a viajar de acá, toda la zona va a ir. Así que bueno, es una de las peleas más importantes para mí por todo lo que tiene ese plus de la familia y las amistades de chicos que están todos viendo.